Uruguay ha transformado de manera radical su política energética en los últimos años y hoy en día la mayoría de la electricidad que se produce en nuestro país proviene de fuentes renovables. Esto ha situado a Uruguay a la vanguardia en América Latina y lo ha puesto como un ejemplo para el resto de los países de la región en lo que refiere a política energética. Desde Posadas hemos tenido la oportunidad de acompañar este cambio asesorando en todas las etapas de su desarrollo y este proceso que ha significado cambiar la matriz energética del país. El proyecto del ferrocarril central es un hito muy importante para nuestro país y para nosotros ha sido un gran desafío y privilegio poder asesorar a por tren que es la empresa que se va a dedicar a la operación y el mantenimiento del ferrocarril de carga de UPM o sea de la operación de la vía férrea que va a unir Montevideo con Paso de los Toros. Además el proyecto del ferrocarril central entendemos que es muy trascendente para nuestro país porque va a mejorar invaluablemente su plataforma logística lo cual también va a permitir que se puedan empezar a desarrollar más proyectos productivos en el centro del país porque es más competitivo y más sustentable. A través de nuestra expertise en la materia creo que hemos logrado demostrar la capacidad de nuestro equipo de afrontar desafíos de alta complejidad y acompañar proyectos a gran escala y eso en conjunto con la credibilidad que tiene el sistema legal uruguayo ha favorecido enormemente las inversiones en el sector de energías renovables. Creo que a la satisfacción que genera desde un punto de vista profesional poder participar de proyectos de este tipo se suma la satisfacción que también produce poder acompañar proyectos que favorecen la protección del ambiente y la producción sostenible. Gracias. 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 Gracias.